Dar a conocer la preocupación por el evidente de periodo del patrimonio municipal que hemos tenido con las diferentes demandas que ya han sido muy sabidas por la comunidad. Por lo tanto, esta inquietud, esta sensación que está dándose en nuestra comuna, nosotros queríamos plasmarla en esta conferencia de prensa de darle la tranquilidad a las personas, a nuestros linarenses, de un patrimonio que es de todos ellos, de cómo se tiene que ir realizando y fiscalizando. De acuerdo a los entes que nos lleguen, iremos a la Contraloría y hacer las demandas respectivas. Lamentablemente en el municipio tenemos tantos abogados y parece que ninguno está haciendo el trabajo porque no se presentan a los juicios y por lo tanto toda la pérdida de dinero que hemos tenido en las arcas municipales.